Ya está prestando sus servicios la nueva notaría cuarta del circuito notarial de Montería, ubicada en la margen izquierda, en la carrera tercera W, número 2212 del barrio El Amparo. Con esta notaría se busca garantizar el servicio notarial ágil y oportuno para esta zona de la ciudad, especialmente para los barrios que integran las comunas 1 y 2, entre ellos el Dorado, el Poblado, el Níspero, urbanizaciones como Villarreal, Villanueva, Vallejo, entre otros sectores. El horario de atención de esta nueva notaría será en jornada continua de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los viernes se atiende de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los sábados, a través del sistema de turnos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. La notaría cuarta de Montería tiene una página web en la cual se podrán encontrar los datos de contacto, teléfonos y servicios notariales que presta, entre los trámites y servicios, se encuentran las declaraciones extrajuicios, temas de escrituras públicas, registro civil, autenticaciones, entre otras. Los costos de los servicios notariales están basados en el índice de precios al consumidor y es la tarifa legal que se aplica de igual manera a todas las notarías del país. Gracias. Gracias.